Buenos días, doña Esperanza. Buenos días, Cristina. Qué satisfacción tenerla aquí. Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí, es un día triste porque nos falta Luis Aragonés y yo quiero aprovechar esta ocasión para trasladarle a su familia, a sus amigos, a sus admiradores y a sus compañeros, ni más sentido peso. Pues vaya desde aquí su abrazo. Agua revueltas en el partido con la salida de Vidal Cuadras, de Santi Abascal, de Ortega Lada, de toda una generación de hombres que marcaron la lucha contra el terrorismo y con la ausencia en la Convención Nacional de José María Aznar y Jaime Mayor, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que el Partido Popular, si ha tenido alguna seña de identidad, ha sido la de integrar a todo el espectro político, desde liberales, demócratas cristianos, socialdemócratas, a todos. Eso es lo que permitió que el Partido Popular llegara a obtener primero la mayoría relativa y luego la mayoría absoluta. Después de casi 14 años, yo creo, de felipismo, donde tuvimos muy poca presencia, pues la verdad es que fue esa capacidad de integración la que nos hizo fuertes. Y ahora que estamos viviendo momentos en España muy difíciles, pues yo creo que tenemos una responsabilidad especial ante los millones de españoles que nos han dado su confianza, una confianza enorme, en un porcentaje altísimo, como no se lo habían dado nunca a ningún partido en la historia, pues para volver a ser capaces de integrar a todos dentro del Partido Popular. Claro, esto es efectivamente el veredicto más certero, el hecho de que a las enteras del partido, bueno, Jaime Mayor en ese sentido, representaba, vamos a decir, la democracia cristiana europea o sectores conservadores, pues se están desgajando. ¿Esto puede debilitar mucho al Partido Popular en las futuras citas electorales? A mí me parece que es imprescindible la capacidad de integración. El otro día escuché a alguien que decía que María Sánchez se había ido del partido, y esto es falso. Se lo pregunté a ella y me habrán echado. María Sánchez sigue militando en el Partido Popular. Renunció a llevar la ponencia en el Congreso del 2008 porque no estaba de acuerdo con la política, con los nacionalistas. ¿Qué le han parecido en este sentido la polémica sobre los presos y sobre la política coneta que ha tenido María Sánchez? ¿Y la escena de los varones del partido protestando contra Gallardón por la ley sobre la protección del no nacido? Bueno, yo, Cristina, ninguna de las dos cosas que usted las diría con esas palabras. Yo lo que creo es que la política antiterrorista tiene que ser misma, y esto es lo que nos ha dicho el presidente y nos lo ha garantizado, puesto que ETA sigue viva, ETA no ha sido derrotada, por mucho que haya gentes en mi partido que creen que sí, ETA está en las instituciones, y yo, francamente, creo que lo que tiene que hacer ETA, si quiere integrarse en las instituciones, es dejar las armas, pedir perdón a las víctimas y colaborar con la justicia, porque hay 300 asesinatos que siguen sin ser esclarecidos. Ahora mismo se plantea como primera cita electoral la de las europeas. ¿Qué le parece la salida de Jaime Mayor como cabeza de lista? Bueno, yo creo que Jaime Mayor lo ha dicho con toda claridad. Él tiene una discrepancia respecto al final de ETA con el gobierno, y por lo tanto no se veía encabezando una lista electoral a las europeas. Que, por otra parte, yo no sé si le hubieran nominado o no le hubieran nominado. El presidente no se había pronunciado hasta ese momento, pero me parece coherente, y a mí, francamente, Jaime Mayor me parece un referente para el partido, y lamento profundísimamente que Jaime pase a la segunda fila, por otro lado, la misma en la que estoy yo. Efectivamente. La verdad es que son momentos duros. Después del episodio de Gamonal, del barrio de Gamonal en Burgos, donde se han suspendido las obras convocadas en su momento por el alcalde legítimamente, y el anunciado final de la privatización de la gestión sanitaria en Madrid da la impresión de que el PP está reculando ante la presión de la calle. No, no, pues es que esto no se parece nada un caso a otro. En el caso de Gamonal, que yo creo que es un barrio, en fin, siempre ha sido un barrio obrero, y que parece que el hecho de que el parking, el aparcamiento que iban a hacer allí, costara cada plaza 19.000 euros, y que la gente aparcaba un poco en segunda o tercera fila, y tener, a lo mejor, un porcentaje de paro muy alto. Bueno, yo no lo sé. El alcalde de Burgos es lo que creía que tenía que hacer. Pero el caso de Madrid es totalmente diferente. Totalmente diferente. Aquí, la justicia, debido a su lentitud, es decir, ha tomado una medida cautelar, sin entrar en el fondo del asunto. Y las medidas cautelarísimas suelen durar cinco días, ocho días, un mes. Esta llevaba ya nueve meses. Y para que entrara en el fondo del asunto con una sentencia firme, para decir si puede haber o no hospitales privados concertados, imagínese usted los que hay en toda España. Bueno, en Madrid solamente hay cuatro. Tenemos Móstoles, tenemos Torrejón, tenemos Valdemoro y la Fundación Jiménez Díaz, y por supuesto en Andalucía, en Cataluña, pues para que hubiera una sentencia firme sobre el fondo del asunto, podían pasar cinco años o más. Por lo tanto, a mí me parece muy grave que la oposición, por el procedimiento de meter ocho o nueve querellas en diferentes juzgados, a ver si consigue alguno que se la traiga. Como así ha sido la externalización de la gestión, que iba a ahorrar 140 millones a la Comunidad de Madrid, pues ha producido una incertidumbre. El presidente no ha tenido más remedio que hacer lo que ha hecho, porque si no, ¿quién manda en esos seis hospitales durante todo ese tiempo? ¿Manda la administración? ¿Manda las empresas adjudicatarias? No ha tenido más remedio, pero esto es por la lentitud de la justicia, de entrar en el fondo de un asunto y de aplicar las medidas cautelares por el plazo que está establecido. Los plazos en la justicia tienen una enorme importancia. Yo creo que hay que tomárselos más en serio, porque si no, la justicia tan lenta deviene injusta. Una última cuestión. España siempre ha sido desde la transición muy gobernable. Ha sido un país básicamente de un bipartidismo muy hacendrado, como lo es Alemania o lo es Gran Bretaña, pero en los últimos tiempos vemos un horizonte distinto que nos podría incluso italianizar. Han surgido partidos como, por supuesto, UPyD, pero también Ciudadanos, Vox, Podemos. ¿Cómo ve este panorama? Bueno, esto habrá que verlo cuando lleguen las elecciones. Yo tengo el máximo respeto por todos los partidos que surgen. Lo que pasa es que a mí hay algunos que surgen de militantes de nuestro partido que francamente me gustaría que se integraran en el Partido Popular. Creo que tenemos que tener la mano tendida y esta es una de nuestras principales obligaciones. O sea, ¿usted cree que Vox es recuperable para el Partido Popular? Yo no he hablado de ninguno en particular. Tengo el máximo respeto, desde luego por Ciudadanos, desde luego por Vox, por UPyD, como lo tengo por el PSOE y por Izquierda Unida. Lo que creo es que hay que integrar a todo aquel que se siente o sea, ha sentido que es parte de los principios y los valores del Partido Popular. Doña Esperanza Aguirre, muchísimas gracias por abrir con nosotros este fin de semana y el sábado en el que se reúne el Partido Popular en Valladolid. A gusto oírla porque yo es que la entiendo, que es una cosa de agradecer en los políticos. Que tenga usted muy buen día. Muchísimas gracias, Cristina. Un saludo. Adiós.